I got the horses in the back Horse stock is attached Head is mad and black Got the boots is black and mad Bueno, pues Hola, muy buenas chicos Estamos aquí en un nuevo video y estamos aquí En Rocket League Vamos a darle unas 3, 4 partiditas El video tendrá de duración 15-20 minutos Y pues, como nunca había traído Rocket League Al canal y es un juego que la verdad Les sigo poniendo mucho vicio Puede estar divertido Entonces pues, vamos a ver que se cuece Entonces pues Recuerden que este tipo de video Los grabo en mi canal de Twitch Percho Barra baja aquí Barra baja, barra baja Por si quieren venir a ver Todos los días Mis streamings sin cortes Sin edits Y pues Los espero Por lo regular Todo Aviso en mis redes sociales Y Si no aviso siempre es como por las tardes Entonces pues Tardes hablo de hora México Hora 4 o 5 de la tarde Y rara vez hago en las noches En streams Modo pino Modo tieso Modo tieso Aquí los espero Y vamos a ver que se cuecen estas partidas Pobrecito Tiene uno sin Su compañero sin jugar Un disparo Hay que dejar Hay que darle chance al otro equipo Que solamente está jugando Uno de sus compañeros Y se ve que Tanto yo y este equipo Son muy frikis El es del 2016 Rocket League salió A inicios de 2015 Creo No inicios Salió en 2015 Entonces pues Tiene tiempo jugando Tiene su tiempecito Ah bueno Lo entendí muy bien Qué pasó Ay Me choqué con él Y ya no traía turbo Este tipo Tiene el sonido De matar la podadora La podadora Nunca me olvidaré De eso Limpio Limpio Si algún día Me agarran aquí En stream Mientras grabo un video Pueden comentar Y los saludaré Saldrán en mi canal De YouTube Cierto Los siento Por la inactividad Tengo un video Ahí pendiente Que lo he editado Pero no lo he puesto A subir Y también porque Pues había estado Más ocupado Y también No por ocupado Sino que también Aparte de ocupado Con lo nuevo Que sale de Cold War Y Warzone Mis amigos y yo Le hemos pegado mucho A Warzone Y todo Entonces yo Estuve inactivo Mucho tiempo Y Pues Con las Diamati DMR Y Macti Esta vez Me daban una paliza Entonces pues Me compré el Cold War Y entonces pues Me puso a levelear armas Y todo eso Para el día Que trajera Un video de Cold War O de Warzone No traer un mal contenido Ya que también Sirve que eso Ganamos Bueno Ganamos No Practico Tanto yo Como mis amigos Y así poder Ganar una partida Pues Si no traer partidas Perdiendo desde El Top 10 Que diga Top 10 Top 50 Top 80 Entonces pues Hemos estado practicando He estado yo Leveleando las armas Y más o menos Ahorita Tengo un nivel más De armas Tanto de armas Tanto de nivel De Cuenta Bastante Pues Bien normales Entonces pues Pronto les traeré Un video de Cold War O Warzone Déjenme en los comentarios Que otro tipo de juego Les gustaría Que les traiga Y Nos vemos Pronto Ay No manches No manches No manches Que feo se dio A eso Fallar Ese tiro Iba a ser Buenísimo Ay El compañero Lo pudo No importa Sé que El compañero No ha jugado Mucho tiempo Buena ¿Cómo que no Otro No hay ¿A dónde? A mí no me haces Fates Otra vez Otra vez No manches No manches La fallé Ah Ahí se está La fallé Qué bueno Uy Dime que la defiendes Ah Uy 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 Está tenso Espero y no les moleste la música de fondo Me gusta estar escuchando la música Bien 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 Nice Por cierto Creo que el stream Llama Demasiado Delay Demasiado Diría yo Me parece Ah bueno Bueno Gol bastante sencillo Llevamos un poco ya la ventaja Y ya no están jugando Efectivamente Y ese tipo Defendió el gol Estando FK Lo choqué ¿En serio? Ah no Ya no estoy F acá ¿A dónde? Bien Bien No importa No importa Tengo que agarrar El compañero El turbo Pero ya vi Que no Ay ¿Qué? No vi No Pah Casi lo treno Y la retacho Y Casi lo Casi lo treno A la retacho Yo Yo voy por turbo No 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 Qué menso Páralo Para que se alquite Para intentar Me hacer Fade Le robo el turbo Calvo Si lo retacho ¿Tú de dónde Uy No No Empecé a agarrar Mal Frena 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 Eso Buena Bien Pues Vamos a las siguientes Tres Cuatro Patitas Para que se Hagan los Quince Veinte Minutos Creo que Cuando se haga ese tiempo Cortaré el video Ya Mejoré la calidad Del stream He grabado un par de videos Y se ven medio feos Extraños Ya vi el porqué Ya mejoré la calidad Y sí Ya se mejora Entonces Cada vez van teniendo mejores streams Ya que Antes por ejemplo Subí varios videos De minecraft Sin sonido Jugando con mis amigos Pero Según yo había grabado el sonido Pero el archivo del sonido Tuve un error Aparte que Tuve un error No podía Apintar el video Y el sonido Entonces Pues 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 así Entonces después Empecé a hacer streams En Twitch Em ¿Cómo lo digo? Este Empecé Pues A robarlo Desde Pantalla Creo que les llegó una notificación Lo lamento Sí A ver Espérenme Un segundito Disculpen La molestia De la pantalla Y Pues Veremos Que se cuece En esta partita Llevamos Racha de victorias De dos ¿No? Si no me equivoco ¡Oh! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Qué ratón! ¡Iba a pago limpio! ¡Iba a pago limpio! ¡Si era un ratón! ¡Ay! Bueno Él pensó que era un paz A ver Entre los dos Eso sí Era un paz Y no le diste Bueno ¡Ah! ¡No! Le pegué yo Es que Es que Dome Descarre mucho Pero con cualquier error Que tengas En unos De ese tipo De vuelos Es un gran Error Y fallo ¿A dónde? ¿A dónde? No 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 Rayos ¿Cómo? Y que ni agarre el turbo siquiera Uy Fue muy buena haciendo bolas ¡Oh! Buena ¡No manches! Y tampoco lo troné ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Uff! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Me quedé nada llegar! ¡Vamos a ver qué hacen! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen disparo! ¡Gracias! Ese sí fue un buen pase ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena! Este equipo sí es buenísimo Creo que en esta partida no me tocará atacar Me tocará defender Porque es demasiado bueno Atacando y haciendo vuelos ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Nice, nice, nice! ¡Qué bueno! Disculpen chicos por la notificación Disculpenme Por favor, no la falles Y la regué No la fallé, la regué No, qué tonto Ah, bueno No Es que le robé el tuburbo Le voy a dejar el tuburbo Es que ahí está el balón Sí, sí, ya lo tenía que pegar Uh, buena Pero no tengo turbo, amiguito Algo escribió No sé por qué tengo el presentimiento De que es de PC Qué tonto su compañero No manches No manches Se la dejo Disparo Disparo MLP ¿Eh? Venga, venga Vamos por la racha de victorias Uy Uy Perdón Perdón Bien, bien Vamos por la cuarta Terminamos aquí videíto Ya, vamos 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 bien No está Estamos jugándola bien No está tocando gente buena No está Ups vete al turbo vaya se la defendió se la defendió ¿Qué? ¿Verdad? ¿Qué? No, no lo defiende Creo que No debía haber hablado con lo de la racha de victoria No debía haber hablado Estoy dejando el turbo No, 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 no Wow Buen flip, compañero Uy Adonde Wow Nice Nice No manches Ah Lo tuyo Nice Bien, entonces aquí hay que defender Lo tengo yo, lo tengo yo, lo tengo yo Ok Ok, me esperaba de todo, menos eso Oh, damn Y me robaron el turbo Uy La fallaste, amigo Ah Ups Tremendo embestida le di Oh, buena Oh, buena Ah Wow Wow Lo tuve en el aire Oh Damn No, choqué con ese Por cierto Por cierto Pronto les traeré vida del Zombies del Cold War Tutoriales Y también Eh Tutoriales Y Mapa de Firebase Y el otro El No me acuerdo el nombre Ah ¿Qué? Porque me hizo un doble Flip No importa, compa Nomás hay que defenderla Nada, ya no notan Ni de rayos Pero pues no se las dejes Pues O más bien Yo no se las debo dejar Digo Pues bueno chicos Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Y pues Nos veremos Otro día O querré decir En unos momentos Adiós Muchas gracias por ver Suscríbanse Y Si les gusta mi contenido Suscríbanse No solamente Me apoyarían a mí Sino que si les agrada Mi contenido Pueden activar la campanita Para que les lleguen Notificaciones Y nos vemos Adiós Oh Oh Chau Chau